Tú que me metabas mis penas por todo conmigo Tú que despeinabas mis dudas por el viento a favor Me lloraba colándose el fío del viento en tu voz Tú me estrella despistada en la noche Tú que olvides cuando escuchas mi voz Estoy contigo Estoy contigo Y cuando sientes que tus manos no se afuerdan de ti Y que tus ojos han borrado el camino Estoy contigo Estoy contigo